Si está lista la presentación, arranco inmediatamente. Antes, mientras se carga, pues lo primero, dar las gracias. Asociación Española de la Carretera, Generalitat, Iago, Xavier, bueno, pues encantado y gracias a todos ustedes también porque estar aquí hasta estas horas quiere decir que hay evidentemente un interés. Bueno, voy a intentar responder a tanta expectativa. Bueno, efectivamente yo empezamos con la fase de sinceridad colectiva o de ejercicio colectivo de contar lo que uno ha sentido hoy. No es una sensación individual que tú has tenido o que también nos ha contado Juan. Yo creo que aquí se han escuchado cosas hoy distintas a lo habitual, que yo creo que es lo que se pretendía. Y yo en particular tengo ya el convencimiento, cosa que venía, vamos, no tenía la menor duda al respecto, de que esta mañana cuando han empezado a hablar Car2Go de la estadística de las edades, donde encaja cada... pues estoy en ese extrañísimo porcentaje, cuando ha pedido levantar la mano, pues yo estoy en las dos y además tengo más de 50 años, lo cual quiere decir que soy... No, no, en absoluto, soy un marginal. Bueno, pues además hoy me presento, ya se ha dicho todo lo que soy, arroba JJPot. Es decir, yo digo que la digitalización hay que llevarla hasta las últimas consecuencias y yo no concibo en el mundo actual, y lo digo porque creo que merece la pena la reflexión, el que este sector, y cuando digo este sector me refiero al mundo de la carretera, a los ingenieros en general, tengamos tan poca consideración social, y lo digo en el sentido más amplio, creo que es así, tiene mucho que ver con el comportamiento nuestro. Y el comportamiento nuestro quiere decir con la influencia social que estamos queriendo ejercer. Entonces yo creo que aquí, uno de los caminos que yo desde hace cinco años estoy convencido que es un modo de ponernos por lo menos a que este mensaje lleguen, son los streaming, que es muy pesado también con eso, son las redes sociales, y en particular les invito a que me sigan o a que se unan a la causa de las redes sociales, Twitter, y no pasa nada, ya verán que no es tan peligroso como se dice. Y lo siguiente es Plataforma Tecnológica de la Carretera, que por eso vengo aquí y voy a hablar, y a la que desde luego ya también les invito a que se unan, porque lo que queremos hacer en la Plataforma Tecnológica de la Carretera es justamente ser el punto en el que todos los que tenemos algo que hacer en términos de investigación, de innovación, de desarrollos, estemos ahí. Estoy convencido, llevo ya más de 30 años trabajando en este sector, que solo se consiguen las cosas, primero cuando se marca un objetivo, pero cuando arrastras y tienes masa crítica detrás. Entonces en este momento somos ya 45 entidades dentro de la Plataforma Tecnológica de la Carretera, y por qué no unir hoy a otras 45. Bueno, pues en su mano queda. La idea era que fuese de la EC, Juanjo, no sé yo si... No, no, es que no es excluyente, no es excluyente. Yo me uno evidentemente a los dobles deseos, porque uno es un colectivo especializado en la innovación y la Asociación Española de la Carretera es un contexto mucho más amplio. Es evidente que no es excluyente. ¿El dispositivo? Bueno, dicho todo esto, ¿qué es lo que quiero decir o qué diré? Bueno, pues aquí juego un poco. Descriptivo de la evolución, información relevante, la I, la R de reflexión general y la E de especulaciones o futuribles. Ya esos son los temas a tratar, lo que diré. Bien dicho esto, aquí se ha dado ya como una generalización. Se ha hablado poco de la carretera, es verdad, y lo ha explicado perfectamente Iago, pero yo creo que conviene hacer una visión rápida de dónde venimos, dónde estamos y quizás dónde podemos ir, dónde acabamos. Esto es evidentemente una calzada romana y es lo que se ha dado a llamar primera generación de las carreteras. Bueno, pues evidentemente hace dos mil años esto era la referencia. Esta foto que les muestro aquí es en el año 1916 y es en París. Es la pavimentación de una de las calles de París en la que se empiezan por esa época a hacer los primeros asfaltados en las ciudades, de modo que no hace ni cien años o cien años escasos que se empezó a asfaltar. Conviene recordarlo porque a veces uno tiene la sensación de que siempre las ciudades eran asfaltadas y nada más lejos de la realidad. La tercera generación, todavía más reciente, es cuando se empezaron realmente lo que se ha dado a llamar las vías de alta capacidad, autopistas, autovías. Eso más o menos coincide con los años 50-60. Y desde luego ahí ha sido el momento en el que ese camino asfaltado pasa a convertirse en esto que estamos viendo aquí. Tres carriles, concepto de seguridad, movilidad, en fin, empiezan a apuntarse una serie de cosas que desde luego siguen en nuestros días. Ya estamos aquí. Y esta es la etapa en la que estamos viviendo ahora. Es verdad que es muy manido el tema este de sostenibilidad, porque vale para todo. Básicamente consiste en, al menos en mi resumen, intento siempre simplificar las ideas, en analizar las cosas no solo bajo el punto de vista económico, sino desde el punto de vista técnico, social y ambiental. Yo creo que esas tres patas es lo que nos obliga a hacer ese análisis. Y hay un montón de proyectos y no solo afecta a las infraestructuras, el término de sostenibilidad, por supuesto, sino también al tema del transporte, y de eso se ha hablado mucho hoy. ¿Y cuál es la quinta generación? Bueno, y seguramente esas placas y esos materiales que estoy mostrando, alguno lo conocerá. Bueno, esto es lo que se está dando ya, es una realidad, es un desarrollo que hay en Francia, es un producto comercial que ya se está poniendo en marcha, que es el dotar la última capa, o digamos la zona de contacto entre el neumático y el pavimento, de paneles solares o de sistemas de recuperación de energía, o de tantas cosas como se están empezando a introducir hacia el concepto de carreteras no solo sostenibles, sino smart. Y en torno a eso, y en esta quinta generación, es donde voy a intentar desarrollar un poco la continuación de la charla. Creo que es bueno recordar también algo, y es de dónde venimos en términos de cuáles eran las demandas, porque estamos hablando no solo de infraestructuras, sino también de vehículos, y cuál es la primera demanda que nos pedía estos vehículos, que también hace 100 años aproximadamente empezaron a circular por esos caminos, no estaban ni siquiera asfaltados. El primer problema que tenía era ese, el polvo, y era un problema serio. Y eso fue lo que dio lugar a esos caminos asfaltados. Es decir, hay que entender que la demanda fue respondida con esa solución, con esa segunda generación. Y hasta nuestros días, y sigue siendo vigente, pero yo diría que ya no es solo esto, hay dos mensajes que son permanentes, es confort y seguridad. Pero realmente la demanda hasta ahora, o hasta esta fase que estamos identificándolo con esta tercera generación, incluso la cuarta, tiene que ver con una consigna, con una orientación o con un objetivo que ha venido dado también y gestionado por las administraciones de carreteras y por todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de esas administraciones que gestionan la carretera. Claro, yo me quedaba muy bien antes cuando me quedaba simplemente aquí. Y decía, y en el futuro, y el futuro lo mostraba siempre como algo muy lejano, y mostraba estas fotos que parecía que eran eso de un dibujo de ciencia ficción, y el futuro serán marcado por los clientes en los conceptos de movilidad smart. Claro, eso ya se nos ha caído por muchas razones. Ah, lo hemos dicho esta mañana, es el cliente, es decir, son las administraciones de carreteras quienes van a ser las que gestionen y quienes orienten esos objetivos, es evidente que la administración de carreteras tiene responsabilidades sobre su red de carreteras. Pero yo creo que aquí ha empezado a moverse las cosas de una manera distinta, en el sentido de que en la medida en que hay unos vehículos, y lo hemos visto hoy, que son eléctricos, que quieren ser autónomos, que están haciendo una serie de desarrollos, que están conectados, caramba, no es el caso de que construyamos una autovía, sino aquí nos encontramos en una situación distinta en la que evidentemente el responsable de su red de carreteras tiene que ser responsable de lo que se va a hacer allí, pero nos está llegando un input muy fuerte de cosas ajenas a la propia responsabilidad que era antes el único paradigma del desarrollo de esas autovías. Dicho esta primera fase, entro en la segunda, que creo que nos hace empezar a bajar el balón ya al terreno de juego. Y es que yo participé hace exactamente, fue el 18 de noviembre del año pasado, fuimos al Parlamento Europeo, fue una iniciativa que a través de EAPA, ASEFMA pertenece a EAPA, que es la Asociación Europea de Productores de Asfalto, y desde hace tiempo yo vengo calentando mucho el ambiente en términos de que tenemos que hacer algo para que las carreteras, y en particular todos los problemas de falta de conservación, sean adecuadamente considerados por la Unión Europea, y se hizo este documento, que no va a ser la primera vez ni la última, espero que no sea la última, de todo lo que yo voy a encargar de que no sea la última, que ustedes vean, porque tiene que ver con algo que me parece fundamental, y repito, acabó allí en la Comisión Europea, y la próxima Jornada Nacional de ASEFMA, 30 y 31 de mayo, va a ser en torno a este documento, toda la reflexión, y es cuáles son las consecuencias de la falta de conservación de carreteras en las emisiones de CO2. Este documento no está hecho solo por el mundo negro, que es EAPA, no está hecho solo por el mundo blanco, que es EUPAVE, el equivalente, aquí lo ven, está hecho también por FERL, que son todos los laboratorios de administraciones de carreteras de Europa, de modo que es un documento de consenso, y básicamente ahí se valora de manera muy clara cuáles son los millones de toneladas que son responsabilidad exclusiva de la falta de conservación de carreteras, o si se quiere decir de una manera más clara, de la falta de regularidad superficial y por tanto de las dispersiones en términos de energía de ese vehículo y como consecuencia de ello de incremento de consumo de combustible y como consecuencia de ello de emisiones de CO2 y otros. Pero es que además, hoy se han hablado mucho de automóviles y se ha hablado mucho de diferentes fabricantes, ACEA, que es la Asociación de Fabricantes, Constructores Europeos de Automóvil, ACEA, desde hace tiempo, y ahí lo pueden ver en este tuit que fue lanzado más o menos en esa fecha, dicen, y es verdad que tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad de todo el mundo en transporte en términos de CO2, hay un hashtag que es ese, Reducing CO2 Together, y hay una serie de iniciativas donde ponen de manifiesto que tiene exclusiva responsabilidad la carretera de un 4% de las emisiones totales. Es más, y esto, escúchenlo con atención porque el tema es impactante, todas las toneladas que se han fabricado el año pasado en Europa, que no llegaron a 300 millones, es menor, el impacto de esas emisiones, 300 millones de toneladas de CO2, es menor que el ahorro que podríamos conseguir si asfaltáramos. ¿Entendido? Es absolutamente brutal. Cada vez que asfaltamos, cada vez que recuperamos la regularidad superficial, el balance es negativo en términos de CO2. Y había por ahí una primera orientación de hay que reasfaltar Europa en las vías de alta capacidad para volver a recuperar niveles de CO2 al menos en ese 4%. Pero es que ayer, ayer no, perdón, antes de ayer, aquí lo quería mostrar por fases, pero bueno, lo simplifico. Yo no sé si alguno conoce a este señor, quería mostrarlo por fases. Esa foto en la que un señor dice 25.500 vidas perdidas en Europa el último año. Y si alguien ve eso, y más en Twitter, y más con la sensación de que Twitter todo ahí es peligroso y no sé qué, diría, ¿quién es ese loco que nos cuenta esta tragedia? Pero es que el tuit que une a su imagen dice nada más y nada menos que la media fue de 70 personas asesinadas. Emplea Kiliot. Es muy fuerte la palabra. En la Unión Europea, en las carreteras de la Unión Europea. Necesitamos improve, aquí se equivoca. Mejorar las carreteras es imperativo. Dice, ¿y quién es este? Este señor es el comisario europeo de I más D de la Unión Europea. Un amigo. No solo un amigo, yo creo que alguien que abre un melón al que yo creo que el sector de la carretera hemos sido a veces demasiado medrosos y hablo en general. Esta mañana hemos oído aquí que la culpa de los accidentes la tenía el conductor. Yo cada vez que oigo eso me revuelve algo dentro. Porque yo creo que lo correcto es decir que en la medida en que una carretera se deteriora el nivel de exigencia al conductor es mayor. Y que evidentemente cuanto más difícil se lo pongamos es evidente que va a haber más accidentes. Claro, decir esto me parece muy fuerte. Pero es evidente que hay una vinculación entre estado de la carretera y accidente. Que sea el responsable único nunca lo diré porque no es verdad. Pero que toda la culpa recaiga en el conductor es una simplificación excesiva bajo mi punto de vista. Naturalmente tardé poco en contestarle diciéndole a Carlos Moedas necesitamos mejorar as soon as possible as up las carreteras para reducir las emisiones y para mejorar la seguridad. Bueno, ya me sigue y ya por supuesto le abordaré de manera inmediata para que esto no se quede solamente en una declaración sino en proyectos o en iniciativas porque a ese nivel es donde yo quiero destacar y es un ejemplo muy concreto de hace unos días la potencia que tenemos a través de estas redes sociales. pero es que además y esto no es la última vamos ya se va a ser la última vez pero una vez más aquí tenemos el famoso Tesla los grandes cambios están aquí esto ya no lo esta mañana se ha hablado de precios es verdad que el Tesla ese primero el Tesla ese son 100.000 euros a partir de 100.000 pero este otro son 35.000 dólares y este otro además lo sorprendente que también es una cosa que hace pensar es que en las primeras 24 horas que vía web porque todavía no se fabrica el coche se dijo quien está interesado hubo más de 150.000 reservas digo más en aquel momento claro, claro pagando más de 1.000 euros 1.000 y pico euros bueno yo todavía no lo he visto estamos todos deseando verlo dicen que es a la vuelta del verano pero lo cierto es que esto tiene pinta de que va muy en serio y alguien puede decir bueno esto es un debate únicamente del mundo del automóvil y la carretera estamos haciendo un esfuerzo por adaptarnos y es verdad que soplan vientos favorables en términos de emisiones atención que yo creo que unir emisiones a estado de conservación es muy importante y además recordemos el compromiso de protocolo de París y el de Marrakech y todo esto y atención el tema este de los accidentes que esta mañana lo he dicho está subiendo claro, está subiendo porque ha incrementado el tráfico y porque las carreteras están peor en general y porque las cosas al final pues pasa lo que tiene que pasar por mucho que queramos pero es que aquí hay proyectos muy ambiciosos y este es uno de ellos que a mí me parece muy atractivo y es que el Reino Unido está queriendo desarrollar carriles para recarga eléctrica cuando esta mañana se decía alegremente es que el pavimento no tiene nada que aportar ¿cómo que no tiene nada que aportar? el pavimento puede y yo desde aquí lo que digo es cuenten con el impulso que podamos prestar desde la PTC porque ya buscaremos socios o desde la AEC o desde la SEMA para hacer que eso sea una realidad pero evidentemente hay un desafío ¿por qué no conseguir igual que el próximo modelo bueno, mi ratón el mouse que tengo yo es carga inducida el próximo modelo del teléfono del iPhone carga inducida es evidente que aquí hay un desafío adicional y es que hay un vehículo y hay una distancia pero ¿por qué no? exploremoslo pero esto ya es un proyecto en marcha proyecto todavía no es una realidad pero proyecto y además lo que se ha dicho esta mañana Google está lanzando los autómatas y además ya está reconocido por el equivalente a la Dirección General de Tráfico que la responsabilidad en caso de accidente es de la Agencia vamos que la Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico americana ha reconocido que la culpa sería el software y aquí como siempre en todo lo Apple yo soy también muy Apple desde el año 87 todo lo que me une siempre es la manzanita aquí siempre es el mismo proceso no, 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 no no hay nada no hay nada pero como dice ahí Elon Musk dice hombre cuando han contratado tantos ingenieros ya son miles trabajando para Apple el no, 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 no no sé si fabricará será software o qué será pero algo están haciendo y esto es otro proyecto que también está en este momento no es un proyecto es una realidad y no es el planteamiento de las placas que os antes he mostrado sobre el pavimento sino que son las lo que se llaman las solar roadways que son placas ya no es un pavimento convencional donde la iluminación al mercado toda una serie de cosas podría cambiar a partir de un concepto distinto evidentemente que es el digamos el concepto hasta ahora clásico de carretera y pavimento convencional y yo me quedo evidentemente con una otra cosa que se ha dicho y que para mí es el impacto más importante y mira que hemos dicho ya cosas importantes que es todo lo que va a traer como consecuencia el que los coches estén conectados yo recuerdo perfectamente porque esto es una historia personal que alguno seguro que ha vivido también cuando la primera vez que a mí me presentaron un PC me acuerdo el de IBM tratando de convencer a un colectivo que le miraba así con cara de bicho raro de para qué servía un ordenador lo recuerdo perfectamente y el discusión era que si la secretaria tardaba más o menos en escribir una carta a través de taquigrafía y luego máquina de escribir que a través del ordenador bueno esa discusión que yo la he presenciado o internet pero tú vas a crear una página web y para qué sirve eso eso también lo he visto yo bueno yo me atrevo a decir que esto la conexión de coches la interacción de los vehículos con el pavimento con el entorno y todo lo que implica la digitalización es decir modelo Amazon si usted ha comprado esta copa quizás le interese este iPad y dices a ver cómo lo han hecho yo compro una copa que tiene que ver con un iPad es la captura es el Big Data todo esto que hemos dicho yo creo que eso nos va a ocurrir en el coche pero ya si usted está por esta carretera le interesará saber que a lo mejor tiene hambre porque lleva una hora y pico y aquí hay un restaurante y dice caramba es que eso va a empezar a ocurrirnos y eso es un pequeñísimo ejemplo de muchas otras cosas termino ya reflexión general yo creo que este señor al que todo el mundo conoce Darwin dijo aquello de que lo importante era la adaptación yo estoy perfectamente convencido de que en este momento en este momento disruptivo que estamos viviendo la adaptación es el criterio más importante sobre todo por una experiencia dice que también todos hemos vivido y esta frase es de Bill Gates no importa el tamaño de la empresa no importa su cuota de mercado en solo tres años puedes desaparecer si no te adaptas a los cambios y recordemos Kodak Kodak estaba tranquila si tengo el 90% ¿para qué quiero hacer cámaras digitales? lo tengo todo controlado bueno ya no hay Kodak y Nokia casi y una serie de cosas bueno especulaciones finales o futuribles si ya con esto termino del todo yo creo que efectivamente a la seguridad vía las vidas fundamental creo que ese es el gran hablar de 25.000 muertos en Europa es algo que aunque la hemos reducido mucho es algo que no nos podemos permitir y todo lo que pueda ser un criterio para minorar esa cifra es evidente que estará siempre en el debate yo no digo repito que las carreteras o la infraestructura sean responsables de manera directa pero tampoco como me parece correcto admitir que toda la culpa recae el conductor porque es lo que decía Mario esta mañana entonces cuando tengamos el automata y haya un accidente ¿de quién es la culpa? es decir ¿hay algo que podemos hacer? hagámoslo segundo emisiones y gases de efecto invernadero yo creo que ahí hay un tema de mucho calado y doy un matiz importante Europa y los Estados miembros de la Unión Europea han suscrito el protocolo de París las inversiones en infraestructuras dependen de la Unión Europea inversiones en infraestructuras pero la conservación de las infraestructuras es patrimonio exclusivo de los Estados miembros ese pequeño matiz trunca un discurso que yo siempre he mantenido de que hay que conservar primero en lugar de construir y aquí hemos tenido a veces debates de ¿pero por qué se sigue haciendo AVE si las carreteras están como están y no se ha invertido? bueno pues porque una cosa la puedes conseguir vía Bruselas y la otra depende de tu disponibilidad y tu presupuesto y sin embargo en el tema medioambiental la política es común y las directrices son comunes y ese a lo mejor es el gran elemento hacia el cual tenemos que unirnos para desarrollar todo esto cambios disruptivos de todo el escenario de esta quinta generación que creo espero haber dejado claros el cambio más trascendente bajo mi punto de vista es el tema de la digitalización del transporte por carretera yo creo que todo ese entorno y todo ese cambio que ya lo estamos contemplando en otras áreas en la contratación de vehículos en los viajes en los hoteles en todo en este entorno está ya digitalizado yo creo que aquí evidentemente todavía la carretera es analógica todavía el tránsito de vehículos es muy analógico eso yo creo que va a ser un cambio que no somos capaces todavía de valorar hasta donde puede llegar y claro en todo ese entorno y en todo ese mundo de grandes cambios yo simplemente planteo una pregunta y ahí doy la respuesta y creemos que todo eso se puede resolver con unos modelos de licitación por subasta y dicho eso ¿cuál es el modelo que en este momento es la bandera que estamos desde la plataforma tecnológica la carretera banderando y arrastrando quiere decir ayudando colaborando y estaremos encantados de hacerlo no solo con la Generalitat que ya lo ha hecho y que quiero decir públicamente que os felicito que evidentemente tenéis toda nuestra ayuda y ya lo sabes sino que además yo creo que es el camino el único camino posible bajo mi punto de vista para abordar los retos con los desafíos con las posibilidades de contratación que es la compra pública para innovación no puedo evidentemente explicarlo aquí pero sí que les digo que es un modelo en marcha que el Ministerio de Fomento ya lo ha aplicado a través de la Dirección General de Carreteras en el tramo Mondoñedo-Careira y que desde la Generalitat también acaba de salir la fase de la compra abierta para consulta abierta a mercado perdón consulta abierta a mercado termino con esta frase que también es vuelvo a jugar con las iniciales y vuelvo a jugar con cosas que siempre intento que se recuerden algunas frases vidas necesitamos adaptar nuestras vidas V de qué verdes más ambientales V de verdes es verdad yo creo que todo el tema ambiental tiene cada vez más peso y de innovadores es la única manera de afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos de de digitalizados creo que es muy importante responder y asumir el modelo digitalizado a abiertos a compartir la información no pensemos únicamente en nuestro entorno somos demasiado endogámicos hay que pensar en el ciudadano por eso mi obsesión de los streaming por eso mi obsesión de las redes sociales en la medida en que nuestro debate de hoy llega a la sociedad estaremos y tendremos más apoyos de gente que nos tiene que y nos puede ayudar y me refiero a periodistas me refiero a políticos me refiero a gente que influye en nuestro día a día y por último la S de seguridad vial y esto es todo bueno esto el recordatorio de que el día 7 de noviembre se celebrará en Madrid la primera feria y yo creo que es la tercera edición pero es la única feria que yo conozco donde se hacen presentación de desarrollos a escala real y esto va a ser concretamente en la nave Boeticher nos ha cedido el Ayuntamiento de Madrid y desde aquí les invito evidentemente a que participen y que estén acompañándonos este día muchas gracias aplausos